Muy buenos días, como les mencionamos el día de ayer estamos haciendo una transmisión especial en este inicio de vacaciones para muchos, nos hemos venido a la playa El Sonte, un lugar espectacular donde hay muchos lugares turísticos y sobre todo también vemos a los surfers allá al fondo que están disfrutando de esa surfeada de la mañanita, así que hemos venido a disfrutar de este rico ambiente, este lugar increíble, una de las playas más bonitas también de nuestro país, hay muchos lugares donde vacacionar, pero bueno nosotros acá como siempre muy contentos y bueno en un ambiente diferente, ya ven ahora el equipo de multimedia de la prensa gráfica se vino hasta la playa El Sonte para poder complacerles a todas las personas que también, a todos los salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras, que extrañan la tierrita, que extrañan estas olas, esta playa, así que bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos para compartir con todos ustedes con respecto a la situación climatológica para este día y es que para este miércoles estará el cielo también un poco nublado con algunas nubosidades para finales de la tarde y de la noche, no se descartan algunos chubascos, principalmente en la zona occidental y en la zona costera de nuestro territorio, verdad hay que tener ahí siempre pendientes que porque puede caer una que otra lluvia, además el viento estará del noreste en el transcurso de la mañana y en la noche con velocidades entre los 8 y los 18 kilómetros por hora, mientras que también esto está asociado con la brisa marina que podría andar con unas máximas de 20 kilómetros por hora. El ambiente estará muy cálido, como hemos estado presenciando en estos últimos días y voy a comenzar desde la zona oriental, donde muchas personas nos escriben y nos dicen San Miguel, Luzulután, está muy caliente, así que déjeme decirle que para este día en la zona oriental, San Miguel específicamente, tendremos una máxima de 39 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados para la zona de San Salvador, la zona central, una máxima de 33 con una mínima de 21, para Santa Ana una máxima de 36 grados centígrados, mucho calor al occidente de nuestro país y una mínima de 21 grados centígrados. También el Ministerio de Medio Ambiente emite precaución principalmente a los pescadores y a los transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones y esto es debido a mar picado, esto podría ser por vientos acelerados del este y noreste que van a rondar los 40 kilómetros por hora. Esa es la información que tenemos con respecto a la situación climatológica, pero quiero que usted me diga cómo, qué le parece este ambiente, cómo ve nuestras playas, qué hermoso está. Y de hecho, pues ahora que veníamos en el transcurso todavía también el tráfico está liviano, obviamente hoy es el primer día de vacaciones para muchos, todavía otros hasta el día de mañana, pero lo cierto es que las calles también pues están hasta el momento, ¿verdad? No hay mucho tráfico para bajar al puerto. Lo cierto es que hay ciertos tramos de construcción, entonces hay que tener mucha paciencia y me imagino que en los días más fuertes o de más tráfico pues tendremos que tener mucha paciencia. Pero si tenemos saluditos, vamos a comenzar a dar saludos a las personas que ya están conectadas, saludos aquí, dice, saludos desde Los Ángeles para Mario Moreno, saludos para Yanira Pereira, saludos para Fernando Peralta, desde Maryland, dice, que le mandemos un poquito de la playa, dice, con mucho gusto, le vamos a mandar ahí un poquito. Saludos para Alba Nubia, desde Phoenix, extrañando mi país, dice Elmer Aguilar, saluditos, saludos para Antonio García, para José Guerra, saluditos, dice, para María Los Fuentes, desde New York, saludos para Ricardo Antonio Olivares, también nos escribe Carmen Rivera, saluditos, saluditos para Leti, saludos para Enrique Barrera, para Marta Tobar desde LA, saluditos. Saludos para Ricardo Juárez, donde estamos acá, dice, y esta es la playa El Sonte, hay muchos lugares turísticos, o sea, es muy bonito, es una playa hermosa, sobre todo también la vista, el ambiente está increíble, si ustedes pueden ver al fondo, al fondo están allá los surfers que ya están ahí desde muy temprano, verdad, que aprovechan justamente las vacaciones para eso. Mario García, saluditos desde Amazonas, Brasil, dice, saludos para Ricardo Juárez, saluditos para Carlos Benítez, saludos para Reyes Reyes, para Nelson Álvarez, también saludos para Rafael Martínez, la playa El Sonte, ¿en qué departamento queda y lugar? Queda en el puerto, o sea, en La Libertad, y queda después el puerto de La Libertad, pues ustedes van, ya se van encontrando varias playas, está el Tunco, está el Palmarcito, luego también, y ahí van a encontrar El Sonte, que es donde justamente estamos ahorita nosotros. Gerardo Gómez, saludos para Elmer Cardoza, saluditos desde Dallas, también para Normal Hernández, saluditos, saluditos también para Walter Ramírez, saluditos para Mary Caff, que están ahí conectados, y bueno, de verdad que para nosotros siempre es un placer poder saludar a todas las personas que se encuentran, verdad, ya listas para disfrutar de las vacaciones, sé que en El Salvador nos encanta la playa, y nosotros el único llamado que les queremos hacer, verdad, primero que tengan mucha precaución antes de salir, verdad, tomar todas las recomendaciones del caso, con su vehículo, sobre todo si va con su familia, verdad, tomar las precauciones del caso, y segundo, si usted viene a estas playas, para que estén así de hermosas, bellas, como vemos esta playa, que la cuidan mucho, pues no hay que tirar basura, verdad, no hay que traer objetos que puedan dañar, o sobre todo dejarlos tirados, sino que siempre andar una bolsita, para que luego de que terminamos nuestra diversión, podamos, pues, depositarlo en el lugar correcto, para que las playas estén limpias, y puedan venir a disfrutar también con muchos turistas, que de hecho, eso es lo que vemos, hay muchos surfistas que no son de acá, que vienen a disfrutar de estas playas, que disfrutan El Salvador, y para nosotros que las tenemos acá, pues, entonces, a disfrutar las vacaciones, no me queda más que desearles una bonita semana, verdad, que si usted se va a dedicar a las actividades religiosas, pues, que las disfrute también de principio a fin, la semana mayor, y nosotros el día lunes tendremos más información, quisimos complacerlos, ojalá que se queden aquí disfrutando de este excelente ambiente, El Zonte, muchas gracias a todos. Gracias.